Estamos de regreso y mire, derivado de lo que está pasando en el Estado, sobre todo en cuestiones laborales, ayer tuvimos el caso de más de aquí, invitamos a platicar con nosotros a Adrián Guerrero, él es secretario general de la sección 12 del Sindicato de Telefonistas, con sede en Celaya, pero además también es dirigente regional de la Unión Nacional de Trabajadores. Muchas gracias Adrián por venir y por compartir con nosotros, bueno, tu punto de vista sobre lo que está pasando ahí en el corredor industrial. Por favor, al contrario, muchas gracias, un saludo al auditorio y estamos a tus órdenes muy interesados de… Oye, ya tuvimos aquí a unos trabajadores de Mazda, la parte que me gustaría analizar contigo, ellos fueron despedidos, 20 personas, por denunciar que estaban siendo objeto de malos tratos por un ingeniero, un supervisor. Bueno, lo más delicado del tema es que hay un sindicato, un sindicato nacional, pertenece a la CTM, y parece ser que este sindicato, sin ninguna forma de defenderlo ni de escucharlo, estuvo de acuerdo con la empresa en que los mandaron a la calle, sin darle ni siquiera una liquidación justa. ¿Cómo estás viendo esto? Hay algo que no me logro explicar, que va mucho en el sentido de que cuando llegan las empresas transnacionales, ya llegan con su sindicato puesto. Es decir, no le dan la oportunidad. No, si tú lo explicas, ¿no? No dan la oportunidad. Es México, ¿no? Exactamente, estamos en México. Y desafortunadamente, uno de los valores agregados para generar competitividad en México, o particularmente en el estado de Guanajuato, es abaratar la mano de obra o la explotación. O yo lo llamaría la semiesclavitud, porque realmente los trabajadores pasan más de 12 horas afuera de sus casas para poder trabajar desde que pasa el camión por ellos. Muchos son de otras ciudades. Son de otras ciudades y, por ejemplo, les quitas tiempo de calidad a las familias. Pero Mazda tiene una peculiaridad que va en el sentido de que se trabajan las 24 horas, pero solamente existen dos turnos. ¿A qué me refiero con esto? Que la jornada máxima por ley federal del trabajo son de 8 horas. Se tendrían que cubrir tres turnos. Entonces, a las personas que trabajan, a los trabajadores de Mazda, ni siquiera es por tiempo extra. O sea, ellos están obligados a laborar por su reglamento interior de trabajo más de 10 horas. Tengo una copia del reglamento interior de trabajo y en la jornada nocturna 9 horas, pero es una obligación que trabaja en tiempo extra. ¿Qué me refiero a una obligación? Que si ellos se niegan, pasó en marzo y en abril, los mandan a hacer precisamente en las líneas donde estuvieron los trabajadores despedidos el día de ayer, los mandan a trabajar al intemperie, en el sol. ¿Tú ya platicaste con algunos de ellos? Con ellos particularmente no, pero sí tengo contacto con varios trabajadores de la empresa y veo cómo han sido explotados, me han facilitado. No había pasado esto, hay sindicatos de CTM en General Motors, estaban también en varias otras de las empresas de autopartes y ahora con Mazda es la primera vez que detona esto. Honda, por cierto, en Celaya, ¿cómo está? Honda en Celaya está peor. Todavía sus salarios son más paupérrimos. Honda no llega a México en Celaya, ya estaba en el salto. En noviembre de, en abril del 2013, en el salto Jalisco, en noviembre del 2013 deciden parar más de 2 mil trabajadores. ¿Por qué? ¿Por las malas condiciones? No, lo que pasa es que un año anterior estaban esperando sus utilidades, les dan 60 mil pesos de utilidades. Incrementan sus ventas en un 20% y su productividad en un 40% y reciben 300 pesos de utilidades contra 60 mil. Empezó a parar un turno, luego empezaron los demás turnos y bueno, se sentaron las autoridades para dialogar y en uno de los acuerdos muy parecido a lo que ocurrió ahorita con Mazda es que no iba a haber represalias y bueno, pues finalmente fueron despedidos varios trabajadores. Entonces, ya no están regresando, a pesar de que hay un litigio, pero hay un contubernio muy grande por parte del Estado. Por ejemplo, tú comentabas... Y el gobierno está presumiendo a cada rato que se han creado empresas, que se invierte mucho para que vengan a estas empresas. A eso voy, pareciera que aquí es la línea 12 del metro, que en el momento en que se va a inaugurar, todos con bombo y platillo, todos quieren salir en la fotografía, lucran políticamente y eso es lo que pasa con las llegadas de estas empresas. El gobernador se toma la foto con los japoneses... Vino Enrique Peña Nieto. Vino Enrique Peña Nieto, efectivamente, los espectaculares grandísimos, se gastan miles y miles y miles de millones de pesos en la publicidad, pero ahorita que se trata de que se está explotando a los guanajuatenses, que se tiene un problema muy fuerte, el gobierno federal y estatal, simple y sencillamente esconden la cara. Esta parte, los trabajadores despedidos de Mazda, los 20 jóvenes, muy jóvenes todos ellos, varios de ellos profesionistas, técnicos superiores, etcétera, fueron a la Procuraduría Federal del Trabajo. ¿Qué crees que pase ahí? ¿Cómo va a intervenir el gobierno federal? Espero que no se carguen los dados a favor de la empresa para que Guanajuato siga siendo competitivo a través de la esclavitud. Efectivamente, la Ley Federal del Trabajo dice que está prohibido el hostigamiento y el acoso sexual, no es acoso laboral, es hostigamiento laboral. Hostigamiento laboral y acoso sexual. Así es, esa es la figura. Porque aquí se presentan los dos casos. Sí. Ya hay una denuncia. Hostigamiento y acoso sexual, no es acoso laboral. ¿Qué ocurre entonces? Que, con todo respeto, no es el problema nada más de un ingeniero. La propia empresa ya está dictaminando un comunicado oficial donde ella también es cómplice, junto con el sindicato. Efectivamente, junto con el sindicato. Pareciera que... Bueno, me pareció extraño, por lo menos, o muy anacrónico, que sea la empresa la que hable por el sindicato. El sindicato no emite su propio comunicado, es la empresa la que dice, estamos de acuerdo en todo con el sindicato. Es un sindicato casi fantasma. Es un sindicato con sede en la Ciudad de México. Exactamente. Ni siquiera la dirigen los líderes locales como Hugo Varela o Alejandro Rangel, ¿no? No conocen los trabajadores a sus líderes sindicales. Es lo que en el mundo laboral nosotros llamamos como sindicato blanco, sindicato charro o sindicato de protección patronal, que se dedican únicamente a obedecer los intereses de la propia empresa. Porque, insisto, yo no me explico. Y a cubrir el expediente legal para que no llegue otro tipo de organización. Exactamente, para que de alguna manera no haya un ejercicio legítimo de la defensa de los derechos de los trabajadores. Ustedes como organismo, como Unión Nacional de Trabajadores, ¿qué pueden hacer? Bueno, nosotros... ¿Les interesa el tema? Sí, por supuesto, porque es un asunto de clase trabajadora. Yo siempre he sido enemigo de que los sindicatos se metan en asuntos de los partidos y de la agenda de los estados. Creo que nosotros debemos de caminar por un carril totalmente diferente. Así lo hace, por ejemplo, hablando de Mazda, los japoneses. Los japoneses han dividido la parte de su sindicato con la parte de la política. Ellos, en estos tiempos, en estos momentos, en este mes, están negociando sus contratos colectivos de trabajo. Ellos tienen una estrategia que le llaman Shunto. Shunto, en japonés, es primavera, es la ofensiva de la primavera, donde se va a negociar de acuerdo a las capacidades y de acuerdo a las ganancias de las empresas. Entonces, mandan por delante a las empresas más fuertes para que a la vez le abran camino. Pero hay sindicatos fuertes en Japón. Están acostumbrados ellos a tratar con sindicatos. Sí, sí. El éxito que tuvo Japón después de la Segunda Guerra Mundial fue gracias a su capital humano, fue gracias al trabajo de los sindicatos. Nada más que allá en Japón no se oprime a los trabajadores, hay una auto-opresión. Pero aquí pareciera, leyendo yo el reglamento interior... Pero están mejor pagados en Japón que en otros países donde hay empresas. Por eso llegan acá estas inversiones, ¿no? Efectivamente. Miren, ahorita, el año pasado cerramos como productora de vehículos en el octavo lugar a nivel mundial. Guanajuato. México como tal. México como tal. Ya se desplazó en los primeros meses a Brasil. Ahora somos el séptimo lugar. Pero se prevé que en tres o cuatro años nosotros seamos la cuarta potencia mundial. Después de China, después de Estados Unidos y... Alemania quizás. Efectivamente, después de Alemania. Porque México viene a la baja, es el cuarto lugar, pero viene a la baja tremendamente de producción de vehículos. Por ejemplo, Alemania tiene... China tiene la producción de 23 millones de vehículos armados. Estados Unidos tiene 11 millones. Alemania tiene 9.4 millones. Y nosotros actualmente tenemos 3.8, pero vamos a crecer a 4.5 millones dentro de tres años. Creo que más. Creo que más porque todavía vienen muchísimo más armadoras. Pero las armadoras... Se anuncia Toyota la semana que entra. Se anuncia Toyota. ¿Es una persona de ustedes, Zelaya, para ser grande? Sí, pero también vienen armadoras a San Luis Potosí. Así es. Pero las... Audi. Audi y viene... O BMW. BMW también. Pero sin duda las empresas peor pagadas y las que más explotan a sus trabajadores son las que están en Guanajuato. Lamentablemente. Oye, ¿vas a trabajar con esta gente? ¿La vas a buscar? Sí, sí. Queremos hacer un contacto. ¿Están planteando reinstalación? Sí, mira, voy a decir algo muy sensible y que pareciera un cuento de ficción. Pero el gobierno del estado de Guanajuato no solamente es un testigo mudo de todo esto de lo que está pasando, sino que es un actor muy protagónico en este tema. Porque, por ejemplo, se me acercaron hace algún año aproximadamente los trabajadores del ISEC, los de las farmacias ISEC, y se quisieron... Que querían formar un sindicato. Querían formar un sindicato, los asesoramos, los arropamos. Pues resulta que se dio cuenta su director, este Héctor Salgado. Salgado, el doctor Héctor Salgado. Manda llamar al secretario general. Lo intenta corromper a través de ofrecerle un puesto de 33 mil pesos al mes. Lo trata de extorsionar diciendo que va a perder su trabajo. Lo chantajea diciendo que si hay sindicatos le cierran su... Van a cerrar las farmacias. Y bueno, al día siguiente tenemos grabaciones de esa conversación, pero al día siguiente cuando no acepta el líder de los trabajadores del ISEC, Mauricio García, le mandan gente... Bueno, va y él los despide, pero con un líder sindical que se llama Alejandro Rivera Rivera, que él es el... ¿Se crea un sindicato expreso en el ISEC? No, todavía no. Todavía no. Porque lo que ocurre es que viene, lo corre, pero no solamente eso. Le empiezan a sembrar delitos para meterlo a la cárcel. Y mandan gente armada a las farmacias y empiezan a levantar mujeres. Y todo eso lo interpusimos mediante una queja ante la Procuraduría de los Derechos Humanos. ¿Esto cuándo fue? Eso fue en octubre. Ya a través de la intervención de la Procuraduría de los Derechos Humanos, de la subprocuradora de allá, y también nos apoyó Guanajuato, pues logramos sentar a las autoridades. Y sobre ese tema ellos dijeron que... Bueno, le regresaron su trabajo al compañero Mauricio y dijeron que iban a permitir que los trabajadores se fueran por su propia agenda, que era un interés legítimo. Además que está consagrado en la Constitución... ¿Va a avanzar el sindicato de trabajadores de policía? ¿Sí va a avanzar? El problema fue que a pesar de que hay tratados internacionales, el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, el convenio 135, y la recomendación 143, que privilegia entonces esas prácticas, metimos nuestra toma de nota. Esa toma de nota nos tardó, a pesar de que la legalidad son 60 días, a nosotros nos la recorrieron hasta 93, pero ellos hicieron su sindicato... Pero ahí es la autoridad laboral. La autoridad laboral del Estado de Guanajuato. La del Estado. De Guanajuato. 93. Ellos hicieron un sindicato en un día. El mismo Alejandro Rivera Rivera, que quiso corromper a Mauricio, que fue el que lo corrió, el mismo creó un sindicato, y finalmente es el que le dieron un día contra 93. Y bueno, la gente tiene mucho temor, tiene mucho terror. Hemos ido a... hemos hecho manifestaciones, hemos hablado con el secretario ejecutivo del gobernador Ricardo Narváez, hemos hablado con García Cerrillo, que es el coordinador de asesores, hemos hablado con el licenciado Cliño... Secretaria de Asuntos Laborales en la Secretaría de Gobierno, ¿no? Libia. Libia. Con ella no hemos tenido contacto. Pero básicamente lo que hemos pedido es que hablar con el gobernador cuando nos manifestamos, por ejemplo, fue a dar su tercer informe de gobierno a Celaya y al gobernador, ahí nos manifestamos y hubo un compromiso por segunda vez de que nos iba a atender el gobernador, simple y sencillamente, nunca fue así. No ha pasado. No recibe a los de Acremex. No recibe a los de Acremex, que también esté, pero... Oye, te quiero preguntar específicamente y me saldría un poco del tema que hemos tratado, que creo que ha quedado claro, la cuestión de Celaya, porque bueno, vemos un gran auge de la inseguridad. Celaya siempre ha tenido este problema, pero no se soluciona y se suponía que después de la gran inversión de Proyecto Escudo, pues algo se iba a notar. Ustedes que están allá, que viven allá, tú que diriges sindicatos, que estás al frente de gente que labora y que padece esto todos los días, ¿cómo han visto el tema de la seguridad? Muy lamentable, muy lamentable. Me da mucha pena en algunas ocasiones que la gente me haga comentarios de Celaya, ya le llaman la puerta del robo del Bajío. Bueno, hemos también hecho propuestas hacia las autoridades para que se presenten proyectos ciudadanos para erradicar el delito. ¿Cómo les hacen caso a esto? No se han recibido, nos hemos sentado con las autoridades municipales, con el Secretario de Seguridad, con el Director de Seguridad, con los regidores encargados, con el Secretario de Gobierno, pero únicamente lo recorren. Por ejemplo, Guanajuato cerró el 2014 en el cuarto lugar a nivel nacional en que más delitos se cometen, solo por debajo del Estado de México, del Distrito Federal y del Estado. Ya vamos igual en 2015 al cierre a marzo de averiguaciones previas, que no es la cifra negra de delitos no denunciados, sino los denunciados otra vez nos colocan en esa posición. Sin meternos a la cifra negra del delito, nosotros cerramos 2014 con 94.104 delitos. Pero la cifra negra del delito... Traes las cifras muy frescas. La cifra negra del delito nos va a terminar con más de un millón 300 mil delitos. Pero nosotros no solamente queremos que eso se convierta en un número, nosotros queremos saber qué delitos son. Entonces el impacto de escudo no se ha notado. No, por supuesto que no. ¿Igual o peor? Hay igual o peor. También hay un mecanismo que utilizó la Secretaría de Seguridad en los exámenes de confianza de los policías. Y tampoco ha servido. Pareciera que esa fue una medida emergente o de moda, en la que únicamente se pretendía ganar tiempo, tratar de limpiar la imagen de la corporación. Se despidieron policías, se contrataron nuevos. Contrataron nuevos, pero también habría que dejar... Aquí hablamos de dos cosas. Una es policías penetradas por el crimen organizado, otra es policías que no tienen capacidad de reacción por muchas cosas, hasta por falta de recursos o por incompetencia de sus mandos. ¿Qué está pasando en Celaya? ¿Pero dónde está el problema? ¿Esta administración que era ciudadana, que se veía como una solución? ¿Cómo ha hecho? Nosotros nunca habíamos visto que el delito fuese tan peor, sobre todo en los últimos 20 años. A partir de hace 15 años... ¿Qué es lo que más les afecta en estos momentos? ¿Es delito común y corriente? ¿Es robo? Son los robos a casa habitación, son los asaltos. En Celaya, tú cuando vas al centro, ves que los negocios están enrejados, que casas también están enrejadas, parecen jaulas, que colonias enteras, colonias enteras están enrejadas también. Y yo creo que quienes deben de estar enrejados son los delincuentes, no los ciudadanos. Y el problema que nosotros tenemos es que pareciera que no hay una medida asertiva por parte del gobierno municipal. Te pregunto finalmente. ¿Tienes candidatos en campaña? ¿Tienes novedades ahí? Fernando Bribiesca, que se va por una coalición de partidos, Martín Rico, que se salió del PAN. ¿Cómo están viendo la política? Ya me has dicho que la chamba de los sindicatos no es verdad política, pero como ciudadano, ¿están entrando al tema, por lo menos? ¿Está sirviendo de algo, auge ahorita electoral? Cuando están en campaña, los pobres, los ciudadanos, los sindicatos, son lo más importante que existe para ellos. Y los ricos son el mal del país. Se juntan con ellos a comer también. Pero después de las elecciones, los ricos son con los que se sientan para diseñar sus estrategias, y los ciudadanos y los pobres y los sindicatos simple y sencillamente los hacen a un lado. Entonces, ahorita más que escuchar propuestas... ¿Eso pasó con Ismael Pérez? Ismael Pérez nunca nos ha escuchado. No hay un acercamiento social por parte de él. Se pensó que porque no era del mismo cuadro del PAN que venía gobernando en las últimas administraciones, iba a ser diferente, pero simple y sencillamente no hay audiencia ciudadana. A pesar de que nosotros somos 15 sindicatos, junto con algunas otras organizaciones civiles, y nunca se ha dignado a recibirnos. Oye, pues se nos acaba un poco el tiempo, pero yo te agradezco mucho que te hayas dado la vuelta desde Celaya, que hayas venido hasta acá, hasta Guanajuato. Y te agradezco mucho. Hay que mantenernos en contacto, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Qué sigue pasando con este tema? Y sobre todo, si entras en contacto con la gente de Mazda... Ya estoy entrando casi en contacto, y creo que vamos a hacer una buena manera. Los recibo juntos por acá un día, ¿no? Por supuesto que sí, porque queremos también no solamente que haya una batalla legal, sino una movilización social que permita que ellos salgan victoriosos, porque el tema no es nada más de ellos, el tema es de los guanajuatenses y de las armadoras de México. Muy bien. Adrián Guerrero, él es el dirigente del Sindicato de Telefonistas a la sección 12 en Celaya, Guanajuato, y también eres... ¿Qué es el cargo, secretario general? Soy presidente de la Unión Nacional de Trabajadores, Unión Nacional de Trabajadores, región Bajío, y presidente también de líderes del Bajío. Muy bien. Muchísimas gracias. Por favor, gracias. Voy a continuar con más información después de esta pausa. Gracias.